Hace algunos años el historiador francés Fernand Brodel escribió que, para hacer el recuento de sus historias, al mar primero hay que tratar de imaginarlo. Ha sido límite y también ruta, horizonte inmenso, omnipresente, maravilloso y enigmático. Hasta hace un siglo era el camino único que unía a los continentes, que permitía el viaje de personas y mercancías. El mar es fuente de recursos y también territorio que da perfil a las naciones. Regresar a la realidad fascinante de vivir por y para el mar es el propósito de fondo de la exposición que se abre en este Museo Nacional de Historia. Con la mirada hacia el mar es la frase que invita el recorrido. El anfitrión que permite esa aventura de la imaginación es una enorme institución cuyos trabajos suman 73 mil días, esto es 200 años de afanes, de vigilancia y buen gobierno que cubren dos tercios de la geografía real de México, cifra que rebasa con mucho la de tierra firme, al sumar la de nuestros litorales, aguas someras y alta mar. La institución es la Marina Armada de México. Sin embargo, un elemento de esta exhibición atrae a quienes nunca seremos marinos, a los adultos. La estética implícita en el diseño de las naves de antes y de ahora, la hermosa arquitectura de los barcos pequeños y los enormes, de la compleja precisión de nudos, velámenes, timones, motores. Al mar los marinos no lo imaginan, sino lo manejan con respeto y precisión. La muestra que los próximos seis meses estará albergada en este importante museo de la ciudad, nos permite poner en relieve los dos siglos que tiene de existencia nuestra institución armada. Una historia que dio inicio el 4 de octubre de 1821, como una de las primeras medidas independientes que en ese entonces fue tomada por Agustín de Iturbide como presidente de la Junta Gobernativa, considerando que podría existir un intento de reconquista y que éste se daría por algún puerto marítimo, además de considerar la importancia estratégica y fundamental del mar para el incipiente país México. Desde entonces han pasado ya dos siglos, 200 años de honor, de deber, lealtad y patriotismo por parte de quienes a través de los años hemos formado parte de la Armada de México. De esta manera difundimos aspectos sustanciales de la cultura naval y nos unimos al enorme esfuerzo del Gobierno de México por resaltar y rescatar nuestra historia como nación. Gobierno de México Ce de esta manera